La pantalla sintoniza 14, hemos encontrado haciendo esta auditoría que el día 14 de abril se auditó no solamente el 54% de las mesas electorales que estaban pautadas, sino adicionalmente un 16%. Es decir, nosotros en este momento podemos estar prácticamente seguros que tenemos más del 95% de las mesas auditadas. El hallazgo más interesante y más importante de esto es que muy por debajo de lo que han sido las auditorías anteriores hemos tenido el margen de diferencia, el 0.02% de diferencia, que prácticamente es un margen históricamente por debajo de lo que han sido las otras auditorías que desde el año 2004 hemos venido haciendo de la plataforma tecnológica. Así que estamos muy contentos con esto y próximamente, la semana que viene, estaremos dando el informe final de lo que ha sido la auditoría que, como dije en un principio, certifica el buen funcionamiento de la máquina de votación. Bien, bueno, palabras de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ayer también con nuestra compañera Vanessa Davis en su contragolpe, la rectora Socorro Hernández, de una clase técnica de lo que ha significado este proceso de auditoría, que bueno, que va para el 100% de todo el proceso electoral. Ya tiene fecha, la semana próxima será ya entregado el informe final y conmigo se encuentra Rosso Grimaut, lo invitamos porque leímos como escribió él como coordinador de auditoría por el Partido Comunista de Venezuela, es decir, el vocero, el representante del Partido Comunista de Venezuela que ha estado participando en todo este proceso y decía, bueno, cómo es posible que se haya hecho a los venezolanos invertir tanto tiempo, tanto recurso, tanto esfuerzo y tanto dinero para una auditoría de la cual quienes la proponen se retiran. ¿Cómo estás, Rosso? Bien, bien, bien. Bueno, tú has participado en el proceso y quería que hoy, bueno, en estos minutos que tenemos nos cuentes cómo ha sido tu, la veeduría que ha tenido el Partido Comunista de Venezuela en este proceso y que argumentaras un poquito para los usuarios ese planteamiento que hacía en tu escrito a través de las redes. Sí, bueno, un poco es la participación nuestra, como representante de las organizaciones con fines políticos, nosotros participamos en unas auditorías previas, llevamos en este proceso 18 auditorías donde se audita todo, se audita el registro electoral, se auditan los datos que hay en ese registro electoral, se audita incluso cómo ese registro electoral va creciendo con el registro electoral que es permanente, hacemos una auditoría mensual de esos cortes al registro electoral y se utilizó esta vez el mismo registro electoral de las elecciones del 7 de octubre porque no había tiempo de volver a auditar un nuevo registro electoral. Por tanto, el Consejo Nacional Electoral nos entrega a las organizaciones con fines políticos en un CD, que lo tenemos aquí también, este CD fue entregado el 14 de abril, pero incluso es copia del que ya habíamos auditado para las elecciones del 7 de octubre. Allí nosotros dejamos auditado ese registro y sabemos que no ha cambiado ninguno de los datos que allí habíamos auditado. Luego se audita todo lo que es el hardware, el software, se auditaron incluso las imágenes de las huellas de las pilares. Que eso es centro de debate hoy, bueno, a partir de unas declaraciones del rector Vicente Díaz, que siendo rector está pidiéndole transparencia al Consejo Nacional Electoral, esas cosas que uno no entiende muy desde afuera, pero aclaraba también, Socorro Hernández y Divisay Lucena, que se hace una auditoría previa de las huellas dactilares también. El PCD participó y participaron los partidos todos, previo a las elecciones. Incluso aquí tengo parte de lo que fueron esas actas de las auditorías, precisamente a lo que son las imágenes de huella digital, auditoría del sistema biométrico que se hicieron. Aquí tengo tres actas, los días 13, 14, 15 de agosto, cuando se auditó las imágenes que se iban a usar en ese mismo registro electoral del 7 de octubre. Luego se volvió a hacer otro proceso de auditoría en los 34 días que tuvimos de trabajo. Hay auditorías incluso que se hacen en simultáneo. En 30 días hubo 34 días de trabajo de auditoría. La auditoría además que se está haciendo en este momento, aquí tenemos 15 de las actas ya, hay un acta por día, ¿no? Entonces, en esas actas, aquí hay 15 de estas actas. ¿Esas firmas que vemos alrededor de quiénes son? Bueno, eso es de la mayoría de los participantes, de los observadores, de los testigos políticos, donde nosotros dejamos constancia en cada una de las páginas. A ver, si me permite para yo mostrarla aquí con más. De manera que no pueda cambiarse una sola página del acta que nosotros firmemos ese día. Como son 30 días de auditoría, van a haber 30 actas. Estas actas además se están poniendo en la página web del CENEA, así que cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo puede ver las actas, puede verificar el contenido de las actas, e incluso, como están digitalizadas, ven cada una de nuestras firmas y media firma, donde se demuestra que nadie adulteró lo que nosotros firmamos. Bueno, fíjense, aquí se ve la participación, ¿no? Está el Partido Socialista Unido de Venezuela, está Independientes por la Comunidad, está el Partido Comunista de Venezuela, cada uno con su firma, está el Poder Laboral, aquí vemos a Reina Sequera, fue candidata presidencial, Nueva Visión para mi País, la Coordinación de Auditores Externos, que son profesores de la UCB, y todos los técnicos del Consejo Nacional Electoral. Este es un proceso, Ardo, que tú describías muy bien en tu artículo, creo que nosotros tenemos unas imágenes por allí para ver cómo se procesa eso, pero sí nos gustaría que lo contaras en detalle. Este proceso que estamos viendo ahora en pantalla, ustedes lo pueden ver desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en vivo, así como lo estamos viendo, este por supuesto es un archivo, pero si ustedes se meten en la página web del Consejo Nacional Electoral, cne.gov.be, y van al banner que dice Proceso de Auditoría, allí hay una opción para ver esta imagen que estamos mirando allí en directo. Tú describías, Rosa, en tu artículo, que son, no sé exactamente el número de técnicos que se alinean alrededor de una banda y va pasando las cajas. Explícanos cómo es eso. Claro, sí. Allí, bueno, el proceso de auditoría, lo primero que tenemos que decir, es diseñado por un auditor externo. Este auditor externo además es una empresa universitaria de la Escuela Computación de la Universidad Central. Ellos diseñan un proceso científico-técnico para cada una de las auditorías que tienen que ver con todo lo que es automatización, con todo lo que tiene que ver con software, con hardware. En ese proceso, en esta auditoría, hay 60 mesas de trabajo, donde tenemos entonces 60 estudiantes de las universidades nacionales, de distintas universidades que participan allí. Estos 60 estudiantes están acompañados además por 60 funcionarios del CNE. Cada dos estudiantes hay un profesor auditor. Además, hay coordinadores de auditoría del CNE, hay coordinadores de auditoría por la empresa universitaria de auditoría externa. E incluso los profesores responsables de esta empresa de auditoría tienen, digamos, un puesto de comando desde donde dirigen todo el proceso de auditoría. El proceso de auditoría va a contar cada uno de los comprobantes, a verificar que no hay diferencia entre los comprobantes y lo que está en el acta de totalización, que además coincide con la transmisión de datos. Todo eso se verifica en un sistema que está diseñado para hacer este tipo de auditorías. ¿Cuál es tu conclusión como ciudadano, como vocero del PSB participando en esta auditoría? ¿Cuál es la visión que tú, ya una semana de que se concluya, el proceso puedes darle a los venezolanos? Lo digo porque ya tenemos fecha para unas nuevas elecciones y comienza de nuevo la discusión. Bueno, ahí es donde viene el juego político al que siempre hemos estado sometidos por parte de estos irresponsables que dirigen la mesa de la Unidad Democrática y la oposición, donde ellos incluso en las auditorías que participan firman, dejando constancia, que no hubo ninguna irregularidad, pero luego salen a declarar a los medios, a generar matrices de opinión, incluso a nivel internacional, sembrando dudas que no existen, que ni siquiera la tienen los mismos técnicos de la oposición. Nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela siempre hemos afirmado que tenemos el mejor proceso electoral del mundo. No hay un sistema electoral en el mundo tan perfecto como este, que además nos asegura a un solo elector un voto y donde no hay ninguna posibilidad de cambiar el resultado que cuenta una máquina. Por eso se dice que no puede haber reconteo, porque la máquina no puede volver a contar un voto que solamente se suma una vez que uno aprieta la opción de votar. Y la primera auditoría la hace el elector. Cuando selecciona en la membrana, ve que su selección aparece en la pantalla y luego la confirma contra un comprobante impreso. Ahora decía en tu artículo que, bueno, que alguien debería responder por todo ese esfuerzo. ¿Crees, pero crees, después de todo esto, crees que sí fue necesario, sí fue oportuno realizar la auditoría? Mira, lo que pasa es que ahí estamos es transmitiendo la opinión de un grupo de la sociedad civil que fue uno de estos sábados a las auditorías, que es el grupo Colibrís, donde ellos mismos declararon y escribieron también el artículo sentando esa, digamos, esa opinión, ¿no? De que quien solicitó la auditoría, que es la mesa de la unidad, aceptó primero esa auditoría y posteriormente se retira de un proceso que ellos solicitaron que está generando una cantidad de gastos, no solamente en esfuerzos, sino también en presupuesto a la nación, que este colectivo, y yo estoy de acuerdo con esa opinión, piensa que ese gasto debieron haberlo pagado ellos. Nos hicieron incurrir en un gasto totalmente innecesario porque todo el mundo sabía la oposición, los técnicos de la oposición, que la diferencia iba a ser cero. En las leyes de la estadística también. También lo decían, pero bueno, gracias a Rosso Grimao, esta es la página web del Consejo Nacional Electoral y si ustedes la miran, a ver si lo podemos tener allí la imagen, si ustedes la miran, dice Elección Presidencial 2013 y al lado dice Transmisión en Vivo, vamos a ponerle un poquito más grande, Transmisión en Vivo, Auditoría, Verificación Ciudadana, va a Fase 2, ahorita no la abrimos porque no son las 8 de la mañana todavía, y no ha comenzado el proceso. También les recomiendo, aunque ya ustedes seguramente lo miraron, pues él, la columna de Dominical de Eleazar de Arrangel, porque él hacía una descripción interesante, él decía, en algunos resultados electorales municipales, cuánto había sido el margen de diferencia, todos reconocidos, tanto factores políticos de la oposición como de la revolución, cuánto había sido el margen de diferencia, a veces es un 1 o hasta menos por ciento, y todos habían sido reconocidos para aprendizaje de todas y todas. Muchas gracias a Rosor Grimao, a ustedes, amigas y amigos, nosotros nos despedimos esta mañana a las 6 y media de la mañana, cuando estaremos nuevamente aquí en toda Venezuela. La campaña sintonizamos los logros, la acción revolucionaria, tarde y dando por la vida, tarde y dando pueblo y gloria.